¡Qué sueño! ¡Estás muerto! ¡No! Vamos a matar a Mara ¿Cómo? ¿Por qué? ¡No! ¡Ahí esto, ¿no? ¡Qué sueño, el perro de rana! Es como que hay, no corre poca vida Voy a curarme, 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 voy a llorar Ah, esto es lo que dice Yo voy, estoy listo para matar a alguien ¡Mierda! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby!